Música Para más y más razones del amor Nos besamos sin decir o las palabras Fuimos con un grise callado de verano Y mis manos de florosa se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Vamos de aquí Alguien salvaje Un poco usamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos agarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Vamos al salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber en quién nos dejamos Y una ranita de ilusión para después Música Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a mi cintura Pasarte tu intimidad y tu ternura Para más y más razones del amor Nos besamos sin decir o las palabras Fuimos con un grise callado de verano Y mis manos de florosa se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Vamos de aquí Alguien salvaje Con tu cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos agarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Vamos al salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber en quién nos dejamos Y una ranita de ilusión para después ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!